Es una gran oportunidad, creo que para mí, en lo personal, y para todos los artistas jóvenes que me acompañan, que son artistas jóvenes que son colegas míos en la escuela, pero también tenemos muchas ganas de hacer cultura, muchas ganas de compartir con el público granmense, que es un público súper agradecido, un público que hasta ahora en las pocas presentaciones que hemos tenido, porque somos un grupo relativamente joven también, nos ha acogido súper bien y la verdad súper agradecidos también de poder contar con la presencia de grandes maestros que ya llevan mucha experiencia. Del 17 al 20 de octubre en Bayamo Granma, 30 edición de la Fiesta de la Cubanía. Tres décadas en Identidad Viva.